No estoy segura, pero esta creo que es la penúltima caja de toda la colección. O sea que en un mismo libro tenemos a Poirot y Miss Marble. Creo que es mi fantasía hecha realidad. Vale, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que el libro de las manzanas está en este paquete o está en el de octubre? Tres, dos, uno... Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo en mi canal. En el vídeo de hoy tenemos un mega unboxing de libros de Agatha Christie, puesto que se me han acumulado dos cajas. Me llegó la caja de septiembre y hace poco me llegó la caja de octubre. Ahora mismo estamos grabando esto el día 1 de noviembre. Y nada, os pregunté si queríais vídeos individuales o queríais un doble unboxing. Y la mayoría me dijisteis doble unboxing. Así que eso es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Como ya sabéis, tenemos unos cuantos unboxings anteriores ya grabados, también enseñando libros de Agatha Christie. Y si estás interesado en verlos, te estaré dejando el último por aquí arriba. Como siempre, os pongo en contexto. Os voy a decir cuál es mi lista de deseos, los libros que estoy esperando. Esta vez vamos a ver creo que un total de 11 libros. Así que va a estar muy interesante. Y mi lista de deseos es muy reducida ahora mismo, así que yo espero que salga más de uno. Y son los siguientes. En primer lugar, las manzanas. Segundo lugar, testigo de cargo. Tercer lugar, Poirot infringe la ley. Y por último también me habéis recomendado como matrimonio de sabuesos. Así que también lo voy a incluir en la lista para que sea un poquito más grande. Vamos a estar viendo como siempre mis primeras impresiones con los libros, con las portadas. Y también vamos a estar viendo la sinopsis de cada uno de estos libros. Así que vamos allá. Pues vamos a comenzar evidentemente con la caja de septiembre, la que hace semanas que la tengo ahí guardada. No la he abierto por vosotros. Abrimos la caja, poquito a poco. Vale, ya he girado los libros sin verlos evidentemente, para que cuando los saque no se vea en el móvil cuáles son los que están abajo. Así que nada, vamos a comenzar con el primero, que es bastante cortito y es en color gris. Primer libro, 3, 2, 1 y empezamos con los libros raros. Parker Pine investiga. Este no lo había escuchado en mi vida, no me sonaba para nada, no sabía que este libro existía. No sé quién es Parker Pine. Y bueno, en la portada podemos ver una portada muy sin color, todo muy gris. Y estamos viendo qué es de noche. Pues bueno chicos, no tengo ni idea de qué representa esta portada. Estamos viendo un vehículo con personas dentro por la noche. Pero es que también estamos viendo personas que están fuera, que están como sacando el vehículo de un charco. Es lo que parece que está pasando. Pero no sé por qué han elegido este momento para la portada. No sé por qué es importante este momento. Imagino que tendrá su sentido. Me da curiosidad saber quién es Parker o qué es Parker Pine. Así que nada, no me voy a enrollar mucho, porque tampoco sé qué más decir sobre este libro. Y vamos a ver cuál es la sinopsis. Esta sinopsis la leo en Lecturalia. La señora Packington se sentía sola, desesperanzada y enormemente sola. Pero su vida cambió cuando vio un anuncio en el periódico. ¿Es usted feliz? Si no lo es, consulte al señor Parker Pine, 17 Richmond Street. Diestro por igual en ensamblar las piezas de un matrimonio o las de un asesinato, Parker Pine se revela en estas 12 historias como el menos convencional de los detectivos privados. Y ciertamente como el más encantador. Sin lugar a dudas, con esta antología, Agatha Christie demuestra que no solo es una gran autora de novela enigma, sino que su capacidad para crear personajes va mucho más allá que el detective Poirot o la encantadora Miss Marple. Pues no sabía qué opinara de este libro en cuanto a la portada y tampoco sé qué opinara en cuanto a la sinopsis. El hecho de que ese anuncio no me dice nada. Simplemente se nos presenta como un nuevo detective que se llama Parker Pine y que supuestamente es el más encantador. Y poco más. No sabemos qué es lo que va a investigar porque no se nos cuenta si more alguien. Y no sé qué tiene que ver todo esto con la portada. Si lo habéis leído, lo conocéis, podéis dejarme por los comentarios qué opináis de este libro. Vale, el siguiente libro es color verde. Tres, dos, uno. Pleamares de la vida. Wow. Vale, os pongo un poco en contexto. Este libro sí me sonaba, me lo han mencionado, me han hablado un poco de él y me han dicho que no es muy bueno. O sea, me lo han puesto como en el nivel de los elefantes pueden recordar. Entonces me ha hecho gracia el verlo. Me hace mucha gracia el título porque parece como de novela rosa. Pleamares de la vida. A ver, ¿qué podemos ver en la portada? Pues podemos ver que están bombardeando una ciudad. ¿Qué me parece la portada? No he comentado qué me parece esta portada. Realmente es muy sencillita. Me recuerda un poco al de una visita inesperada porque son así como portadas muy oscuras en las que tampoco se aprecia muy bien lo que hay y no impacta demasiado. Y esta, bueno, no está del todo mal, pero la primera impresión que me ha dado al verlo ha sido como, vale, normalita la portada. Así que, bueno, pues nada, vamos a ver cuál es la sinopsis. Esta la leo en Babelium. Tras morir Gordon Claude sin testar, su viuda Rosaline resultaba heredera universal del difunto, en perjuicio de los parientes del mismo. Un problema, sin embargo, surge frente a la muchacha. Rosaline había enviudado antes de un primer esposo, oficialmente muerto, pero que de pronto aparece vivo. ¿Cómo? Esta inesperada resurrección llena de esperanza a algunos parientes sumidos en la pobreza, pero también despierta la codicia de otras personas, que acaba por provocar un torbellino de mentiras, suplantaciones de personalidad, chantaje, perjurio, insultos, amenazas, accidentes y muertes violentas. Una conmoción cuya secuela, en forma de criminal embrollo, obligará a Hércules Poirot a exprimirse frenéticamente las células grises. Eso de que había enviudado primero de un esposo, que supuestamente estaba muerto, y de repente aparece vivo, eso es lo que más intriga me genera. Vale, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que el libro de las manzanas está en este paquete o está en el de octubre? Yo creo que en alguno de los dos va a estar, ¿no? Porque si no, este ya es de broma. Bueno, vamos con el siguiente, que también es color gris. Tres, dos, uno. Poirot investiga. Ala. O sea, qué curioso, ¿no? Tenemos un libro que se llama Parker Pan investiga, y en la misma caja me meten un libro que se llama Poirot investiga. Madre mía, qué portada, ¿no? La he visto y me ha encantado, sobre todo porque a mí me gusta mucho la gama de colores, así que va como del morado al rosa, al azul, fucsia. Me ha gustado mucho solo por los colores. Y esta figura me genera mucha intriga. De nuevo tenemos palmeras, es de noche. Me gusta mucho más cómo han representado la noche aquí, más que aquí. Porque si os fijáis bien, como que lo que es colorido nos gusta más, ¿no? Al menos a mí me llama más la atención. Vale, el título no nos dice mucho más allá de que va a salir Poirot. Y la portada, pues, es súper, súper interesante esta figura de aquí. Así que vamos a ver qué es o de qué trata este libro, viendo la sinopsis. Esta la leo en QueLibroLeo.com Tras los casos de Stiles y del campo de golf, la fama de Poirot crece, llegando a convertirse en el predilecto de los británicos. A esa época pertenecen estos relatos en los que Poirot investiga las misteriosas muertes que siguieron a la apertura de la tumba del faraón Menherra. Vale, parece que aquí tenemos relatos cortos, diferentes historias. Y vamos a investigar, bueno, Poirot va a investigar, misteriosas muertes que ocurren después de la apertura de la tumba. Eso es muy curioso. Y pues poco más, chicos, es que no sé qué opinar. Es que las sinopsis tampoco te dicen mucho más. Vale, aquí me pone, pertenecen estos relatos. La aventura de la estrella del oeste y la aventura de la tumba egipcia. Tenemos también el caso del testamento desaparecido, el misterio de Hunter's Lodge, el rapto del primer ministro, el robo del millón de dólares en bonos. Madre mía, ¿todo esto? La aventura de la tumba egipcia, la aventura de la estrella del occidente, la aventura del noble italiano, la aventura del piso barato, la desaparición de Mr. Davenheim, robo de joyas en el Gran Metropolitán. Y tenemos ya los dos últimos libros de esta caja. Y voy a dejar el rojo para el final porque puede que sea el de las manzanas, por si acaso. Continuamos con uno que es en color azul, parece ser. ¿Listos? Tres, dos, uno. Madre mía, digo, voy a guardarme el rojo para el final porque va a ser el de las manzanas. Y resulta que el de las manzanas es en color azul. Bueno, por fin me ha llegado este libro. Perdonad si no estoy muy sorprendida, pero es que ya me tenía que llegar sí o sí. Entonces lo que me ha sorprendido es que sea en color azul. No sé por qué han elegido ese color. Pero bueno, encaja muy bien con la ilustración que han puesto porque también incluye azul. La verdad que estoy un poco decepcionada con la portada, me esperaba un poco más. Como veis está muy relacionada con Halloween. Ya ha pasado Halloween, bueno, hoy es el día de los muertos, pero bueno. Cuando me lea esto no será Halloween. Bueno, ¿qué podemos ver en la portada? Podemos ver un cubo lleno de manzanas. Por aquí podemos ver una telaraña. Y por aquí tenemos calabazas. Por aquí hay más calabazas y por aquí hay manzanas en el suelo. ¿Por qué es un libro que estaba esperando? Porque he escuchado que es muy bueno. Y de hecho hace poco han sacado una película inspirada en este libro. Por tanto, eso también indica que la historia es interesante, ¿no? Para hacer una película. ¿Por qué se llama Las manzanas? En inglés creo que se llama Halloween Party o algo así. Y en español le han puesto Las manzanas porque creo que... No sé si es por el juego de las manzanas o porque a Ariane Oliver que aparece en este libro le gustan mucho las manzanas. No lo sé. Quiero seros completamente sincera. Yo ya me he visto la película inspirada en este libro que se llama Misterio en Venecia. No sé si me he estropeado la historia del libro porque no se parece mucho a la película. Al libro, según he escuchado. Quizás el final sí sea igual, no lo sé. Pero igualmente cuando yo me vi la película conseguí adivinar al asesino. Entonces no me impactó demasiado. Pero ahora me da curiosidad saber qué cosas tiene diferente el libro de la película. Y bueno, al aparecer esto, no sé si en el libro aparece como un juego en el que tienen que atrapar manzanas con la boca. Creo que ahogan a una niña. Entonces, bueno, no voy a hacer demasiadas suposiciones en lo que me han contado. Y para asegurarnos vamos a ver cuál es la sinopsis de este libro. Esta sinopsis la leo en Babelio. Ariane Oliver está de visita en casa de su amiga Judith Butler. La casa hierve de actividad, pues se prepara una fiesta de Halloween y hay que organizar diversos juegos. Como el de pescar manzanas con la boca en una palangana llena de agua. Nadie tiene tiempo o ganas de prestar atención a Joyce. Una pequeña que afirma haber presenciado un asesinato. El anuncio se toma como el invento de una mente muy imaginativa. Para no decir mentirosa, que es la fama que persigue a Joyce. Pero poco tiempo pasará antes de que la propia Joyce aparezca muerta con la cabeza metida en la palangana. Y tenga que intervenir Hércoles Cuarote a resolver el caso. Es tal cual lo que os he dicho. Es como un juego en el que tienen que coger manzanas con la boca. Y claro, ahí viene alguien por detrás y la ahoga a esta niña. Porque según ella había presenciado un asesinato. Y evidentemente el asesino le ha callado la boca de por vida. Así que este es muy interesante porque creo que es el único libro de Agatha en el que muere una niña o un niño. Entonces en ese sentido es muy original. Pues nada, me lo leeré dentro de poco antes de que se vaya todo este ambiente de Halloween. Y os contaré qué tal. Vale, vamos ahora con el último libro de esta caja. Que es en color rojo. Es el que yo pensaba que iba a ser las manzanas, pero no. Tres, dos, uno. Matrimonio de sabuesos. Otro de la lista de deseos que lo he incluido hoy mismo. Así que estamos en racha. A ver cuáles vienen en el otro paquete. No sé de qué va este libro. O sea, me lo habéis recomendado, pero no me habéis comentado de qué va. Creo que aparece la pareja de Tom y Tupence. Que son como una pareja de detectives. Y no sé si serán los que están representados aquí. No lo sé porque tengo entendido que son mayores. Pero es muy interesante la temática de esta historia. Vamos a ver cuál es la sinopsis de este libro. Esta sinopsis la leo en QueLibroLeo.com El matrimonio Bersford combate el tedio de la vida cotidiana haciéndose cargo de una agencia de detectives que Scotland Yard pone a su disposición para desmantelar una red de espías. A la espera de que un agente ruso caiga en la trampa que le han preparado, los Bersford resuelven brillantemente cuántos casos llegan a la agencia sirviéndose de los métodos de los más acreditados detectives de la literatura policíaca inglesa. Vale, creo que los Bersford son Tommy Tupence. Así que sí, es la pareja esta de detectives. Y como que siempre se encargan de casos de espías. No sé, pero toda la sinopsis que he leído de ellos tiene que ver algo con espías. Hasta ahora no me he leído ningún libro de ellos. Y pues nada más. No nos cuentan mucho más. Vale, ya hemos visto cinco libros y quedan otros seis. Y en la lista de deseos, si no me equivoco, me queda el de Poirot infringe la ley y el de testigo de cargo, que como sabéis también se está haciendo mucho de rogar. Así que a ver si está en esta caja. Que me habéis dicho que el de Poirot infringe la ley es posible que no esté incluido en esta colección. Yo pienso que sí lo pueden haber incluido, porque han incluido libros muy rebuscados. Han incluido también obras de teatro, no solo novelas. Así que yo creo que ese puede estar perfectamente. No estoy segura, pero esta creo que es la penúltima caja de toda la colección. Porque una vez te empiezan a enviar seis libros por caja, que es en este caso, es porque ya solo quedan dos cajas. Es lo que tengo yo entendido. No sé si habrán ampliado la colección y habrán incluido más libros, pero bueno, esto lo descubriremos en los próximos meses. Así que nada, vamos a abrir esta caja de octubre, que me llegó el otro día. Vale, pues vamos a comenzar con uno en color rojo, que es bastante largo. Tres, dos. Uno, Los trabajos de Hércules. Madre mía, me duele el brazo de lo que pesa este libro. Este no me sonaba, o sí, no lo sé, porque es que hay tantos que mencionan a Poreta en el título. ¿Qué podemos ver en la portada? Podemos ver... Ay, esto es muy interesante, esto me recuerda a Montserrat. Podemos ver dos trenes que están de frente, y aquí es cuando van a cambiar, van a cruzarse, para que no se choquen el uno con el otro. Y podemos ver también que es un paisaje como nevado, y ahí al fondo hay... No sé qué es eso, es un edificio, una construcción, pero no sé lo que es. Vamos a ver cuál es la sinopsis. Vale, esta sinopsis la leo en queelibroleo.com. En principio, Hércules Poirot poco tiene que ver con el antiguo héroe griego. Sin embargo, razonaba el detective. Al igual que Hércules, él ha sido el responsable de librar a la sociedad de sus más detestables monstruos. Así que antes de retirarse, Poirot decide aceptar los últimos 12 casos, sus autoimpuestos trabajos. Cada uno de ellos quedará registrado en los anales del crimen como un heroico acto de deducción. Vale, es muy interesante. O sea, que aquí tenemos los 12 últimos casos de Hércules Poirot, por así decirlo, ¿no? Es lo que he entendido yo. Así que poco más, no nos cuentan cuáles son los relatos que aparecen, pero bueno, será como siempre, Poirot resolviendo casos. Vamos con el siguiente libro color azul. Tres, dos, uno. Café solo. Vale, este sí me sonaba. Este sí me sonaba. Tengo entendido que aquí aparece Poroti Hastings y la portada no está mal. No he dicho tampoco que me parece esta portada, me parece normalita, no está mal. Y esta pues tampoco está mal. Parece ser que obviamente envenenan a un café y alguien va a morir. Es bastante corto. Yo no sé si esto es una obra de teatro. Parece que aquí hay una pareja bailando. Y pues mientras estos están distraídos, pues le están metiendo veneno en el café. Así que pues nada, vamos a ver cuál es la sinopsis. Esta sinopsis la leo en QueLibroLeo.com Sir Claude Amory ha descubierto la fórmula de un nuevo y poderoso explosivo que es robada por alguno de los numerosos huéspedes y familiares hospedados en su casa. Después de encerrar a todo el mundo en la biblioteca, Sir Claude apaga la luz para permitir al ladrón devolver el botín sin acusar a nadie. Pero al encenderse la luz, Sir Claude yace muerto. Y será tarea de Hércules Poirot el desentrañar la red de disputas familiares. Viejas querellas y extraños sospechosos para encontrar al asesino y prevenir una catástrofe mayor. ¡Ostras! ¿Pero qué tiene que ver aquí la portada con el café? O sea, es que me lo estaba leyendo y digo ¿Me estoy leyendo de verdad la sinopsis de café solo o me estoy leyendo otro libro? Pues qué raro, ¿no? Voy a intentar analizar lo que acabo de leer. Vale, parece que un señor ha descubierto un poderoso explosivo y alguien de su familia se lo ha robado. Este señor reúne a todos en una habitación para pedir al culpable que lo devuelva y pues en vez de eso, lo mata. Y claro, ahí interviene Hércules Poirot. Otro libro de Hércules Poirot. Y bueno, lo de prevenir una catástrofe mayor pues evidentemente hay una persona que tiene en sus manos ahora un poderoso explosivo. Pues eso me ha quedado sorprendida porque no sé qué tiene que ver aquí el café. La mano que está poniéndose en el café. No sé si la mano que tiene lo del café me está enredando. No sé si la mano que tiene esta pastillita es el poderoso explosivo. No lo sé. Sería súper curioso, ¿no? No he mencionado a Hastings. Yo pensaba que este libro era con Hastings. Continuamos con el siguiente que también es en color azul. Bastante largo también. Tres, dos, uno. Primeros casos de Poirot. Vale, vale. Están saliendo libros que me suenan. Pero me están saliendo muchísimos libros de Poirot, ¿eh? Madre mía. Primeros casos de Poirot. ¡Wow! Y la caja de bombones. Vale. Esta historia me la han contado. Bueno, me han contado que existe pero no sé de qué va, la verdad. Vale, o sea, aquí tenemos, como os digo, ponen libros de todo tipo. Aquí vamos a ver, pues, muchos casos juntos de Poirot. Es como el de los 13 problemas de Miss Marple o algo así. Pero en este caso, Poirot. Y esto es bastante largo. Mientras que los de Miss Marple son bastante cortos. No tienen nada que ver. Y pues nada, una portada sencillita, pero me gusta. No sé si es por el hecho del regalo, de los bombones o del jarro. Pero me ha gustado la portada. Minimalista, pero muy bonita. Y pues eso va de casos de Poirot. Pero vamos a ver si hay alguna sinopsis por ahí. Esta sinopsis la leo de Babelio. Un compendio de 18 relatos de las aventuras del famoso y peculiar detective belga. Desde la caja de bombones, con un Poirot todavía residente en Bélgica y por tanto en la cronoficción anterior a la Primera Guerra Mundial, pasando por un círculo de narraciones de la primera etapa londinense hasta otros casos de época posterior, cuando ya es famoso. Dispone de la eficiente y perfeccionista secretaria Miss Lemon. Vale, me dice que está el caso del baile y de la victoria, El misterio de Cornwalles, Doble pista, El expreso de Plymouth, cuya trama originaría la novela El tren azul. Uy, qué curioso. Es que Agatha a veces hace relatos cortos y luego hace un libro más largo. Nido de avispas y El problema en el mar, entre otros. Son los relatos que están incluidos aquí. Dice, para el lector de hoy supone una formidable oportunidad de conocer aún más a fondo el personaje, su evolución en el tiempo y la de sus peculiares métodos de investigación. Además de los atractivos estilísticos y literarios de una de las más reputadas autoras de novela criminal de todos los tiempos. Yo creo que ese es un clásico, ¿no? Primeros casos de Poirot. Cualquiera que lea Agatha Christie debería leerse este libro. Así que, bueno, pues yo no voy a hacer menos. Vale, los tres restantes... Ah, no. Iba a decir, son todos grises. Pero no, hay uno que creo que es verde. Es que estoy tan lejos de la caja que es que no diferencio bien los colores. Vale, vamos ahora con este que es color gris. Tres, dos, uno. El Pudding de Navidad y otras historias. ¡Ah! ¡Qué guay! Me encanta que me envíen esto cerca de fechas navideñas, la verdad. Me ha gustado también mucho la portada. Me encanta porque es como que nunca ha resaltado tanto el plateado de las letras. En serio. Como que encaja perfecto con la portada. Minimalista, pero también me ha gustado mucho. No sé si es porque me gustan las portadas en las que enseñan comida, pero me ha gustado mucho. El Pudding de Navidad y otras historias. Parece que ya nos están metiendo... No sé si esto es una novela, pero tiene toda la pinta de que son relatos cortos también. Ahora vamos a ver buscando información sobre el libro. Y pues, en principio, bueno, pues me están diciendo que es orientado o enfocado o ambientado en Navidad. Así que eso me gusta, porque ya mismo es Navidad. Y a mí me gusta la Navidad. Así que nada, vamos a ver cuál es la sinopsis. Esta sinopsis la leo de Lekturalia. El Pudding de Navidad es una antología poco conocida de su autora, la escritora inglesa Abata Christie. El libro en cuestión está compuesto por seis relatos cortos. Incluye historias de sus dos detectives más famosos, Hércules, Poirot y Miss Marple. O sea que en un mismo libro tenemos a Poirot y Miss Marple. Creo que es mi fantasía hecha realidad. En el primero de ellos, el que da título a la obra, un príncipe oriental inicia en Londres un romance con una muchacha de dudosa reputación. A la que regala un rubí emblemático que desaparecerá junto con la joven. Eso me ha recordado al de El misterio del tren azul. Porque también iba una chica con un rubí muy caro. Y pues bueno, pues se parecen, pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Entonces me ha recordado a ese. Me gusta hacer referencias de los libros a los que me recuerdan. Para que vosotros, si veis que algún libro os ha gustado. Y yo os digo que si se parece a otro, pues os podéis leer el otro y así sabéis que también os va a gustar. Bueno, no sé si me he explicado. Tampoco vemos muy a fondo la sinopsis porque también tenemos relatos cortos. Aunque también os digo que aquí me dice que los relatos incluidos son El Pudding de Navidad, evidentemente. El misterio del cofre español. El inferior. La tarta de zarzamoras. El sueño y la locura de Green Show. Son los relatos que están incluidos en este libro. Vale, quedan dos. Vamos ahora con el verde. Tres, dos, uno. Asesinato en Bars Lane, Muse y otras historias. Es que fijaros a que todos parecen relatos cortos. Porque el hecho de poner y otras historias. Y me están saliendo libros largos, ¿vale? Largos para ser Agatha Christie. Me ha hecho gracia el título porque es demasiado largo. Pero bueno, no me cuentan mucho. Simplemente me cuentan dónde va a ocurrir el asesinato. Y podemos ver una escena bastante tropical ahí en la playa tomando el sol. Y pues parece muy family friendly este libro. Pero obviamente ocurre un asesinato, ¿no? Y bueno, ya hay otras historias. Así que nada, vamos a ver de qué va este libro. Esta sinopsis la leo en... ¿Qué libro leo punto com? Vale, me van a contar lo que viene siendo la sinopsis de asesinato en Bars Lane Muse. Pero lo que viene siendo las otras historias no sabemos cuáles son, ¿vale? ¿Cómo consiguió una mujer con un revólver en la mano derecha dispararse en la sien izquierda? ¿Cuál es el lazo que une la aparición de un fantasma con la desaparición de planos militares secretos? ¿Cómo pudo la bala que mató a Sir Gervas Chenevicor destrozar un espejo al otro lado de la habitación? ¿Quién destruyó aquel eterno triángulo amoroso? Hércules Poirot se enfrenta a cuatro casos míticos. Cada uno de ellos muestra... ¿Ah? ¿Cómo? Cada uno de ellos una muestra de caracterización y suspense. Vale, tenemos como un popurrí de casos, ¿no? Y otro libro en el que aparece Poirot... Madre mía, si es que me han salido todos libros de Poirot. No me quejo, ¿eh? Pues nada, no nos cuentan mucho. Simplemente, como son varios casos, nos dicen un poquito de qué va cada caso. Pero nada más. O sea, este parece ser un libro completamente lleno de relatos cortos. Incluso el que parecía el relato más largo también está como dividido en diferentes casos. O sea, me han llegado puros libros de relatos cortos, ¿eh? Bueno, ya sabéis que en esta colección los relatos cortos los dejan casi todos para el final. Yo creo que es una buena decisión. Vale, pues listos para ver cuál es el último libro de esta caja. Es en color gris, también es algo larguito. No creo que sea de testigo de cargo porque yo de testigo de cargo me lo imagino muy cortito. No sé por qué, pero como es una obra de teatro, me lo imagino bastante cortito. Y este es largo también, así que no creo que sea testigo de cargo. Así que vamos a ver cuál es. Tres, dos, uno. Pasajero para Frankfurt. Vale, por aquí lo tenemos. No sé deciros si este me suena o no. Me suena el hecho de Frankfurt, de algún libro de Agatha, pero me suena como que me han dicho que no estaba muy bien. No sé si es este, no me acuerdo cuál era el título de ese libro. Pero bueno, ¿qué podemos ver en la portada? Podemos ver que estamos en una... Estamos en un aeropuerto. 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 Y aquí hay una pareja esperando, imagino, para coger el avión, ¿no? Una señora y un señor que parece que tiene una capa de superhéroe. No sé si han querido representar eso, pero es lo que parece. Y nada, poco más. No sé qué opinar de... No me gusta mucho esta portada, la verdad. Y el título tampoco nos dice mucho. Así que como siempre vamos a ver cuál es la historia detrás de este libro. Esta sinopsis la leo de Babelio. Sir Stafford Nye vuela desde Malasia a Londres. Pero el viaje se ve alterado cuando una joven le confiesa que alguien intenta matarla. En un momento de debilidad, Sir Stafford le presta su pasaporte. Sin saberlo, el diplomático acaba de poner en riesgo su vida. Cuando vuelve a encontrarse con la mujer misteriosa, ella es una persona distinta. Y él se ve arrastrado a una batalla contra un enemigo invisible y verdaderamente peligroso. Vaya, que esta mujer le ha hecho todo el lío. Ya estamos viendo en portada a estos dos personajes. Sir Stafford, imagino que es ese señor que parece un superhéroe. Y la señora misteriosa es la que está aquí sentada. Parece que la mala aquí es la mujer, ¿no? Pero eso nunca se sabe. ¿Cómo de peligroso va a ser ese enemigo? ¿Y cómo se va a ver de complicado este señor? No lo sabemos. Parece un libro diferente, ¿no? Así a priori, por esta sinopsis. Hay varios libros ya en los que un personaje cree que intentan matarlo. Como por ejemplo, Peligro inminente. Como por ejemplo, Asesinato en el campo de golf. Así que este se parece en cierto modo, solo porque la mujer piensa que intentan matarla. ¿Estará planeado? ¿Será una estrategia para que le dé el pasaporte? ¿Será verdad? No lo sabemos. Ya os contaré qué tal cuando me lo haya leído. Vale, pues hemos llegado al final de este mega unboxing. Espero que os haya gustado mucho. Me ha llegado, de mi lista de deseos, por fin me han llegado Las Manzanas. Me ha llegado también Matrimonio de Sabuesos. Y me faltan, pues los que estáis viendo por pantalla, ¿no? Testigo de Cargo y Poirot infringe la ley. Si es cierto que este es el penúltimo, la penúltima caja de toda la colección, entonces simplemente faltan por llegarme seis libros. Así que vamos a ver cuáles son esos misteriosos últimos seis libros de la colección. Así que si os ha gustado este unboxing, agradecería mucho que me dejaseis un me gusta o algo que me encanta, que lo disfruto mucho, que me dejéis un comentario. Ya que para mí es más rentable, por así decirlo, hacer dos vídeos individuales. Para mí es más trabajo hacerlo todo en un mismo vídeo porque tengo que hacer el doble de trabajo en una sola semana. Así que espero que lo valoréis. Y nos vemos en el próximo unboxing que abriremos la caja de este mes, la caja de noviembre. Así que como siempre dejadme por comentarios qué os han parecido los libros que me han salido, si os habéis leído alguno, qué opinión tenéis vosotros de ellos, qué os han parecido las portadas, todo lo que queráis, dejármelo por los comentarios. Así que nada, si te ha gustado este vídeo ya sabes que puedes dejar un like, comentar o compartir este vídeo. Nos vemos en el próximo.